¿Se equivocó Rafael Nadal en sus declaraciones hacia Nova Djokovic? Si queréis saberlo, quedáis aquí, en The Tennis Show. Como muchos sabréis, Rafael Nadal dio ayer su primera entrevista tras haber anunciado el parón, el corte, en la temporada 2023. Aparte de anunciar que 2024 sería su último año como profesional. Lo cierto es que esta entrevista fue cortita, pero fue intensa y se trataron muchísimos temas. De cómo le había ido esta temporada sin jugar al tenis, de las operaciones que había tenido, de los dolores, de su evolución, de qué planes hay para 2024, de dónde se quiere retirar, cómo se tiene que retirar. Bueno, todos los temas que se pueden tratar sobre lo que preocupa de Rafael Nadal se trataron. Y hubo una pregunta bastante curiosa, la cual tuvo una respuesta también muy curiosa y que ha sido bastante criticada y, por otra parte, bastante apoyada. Entonces voy a ver yo hoy, voy a dar mi opinión, ya me estoy viendo todos los comentarios, pero voy a dar mi opinión sobre esta pregunta, esta respuesta que dio Rafa, y a ver qué pasó, qué le preguntaron y qué respondió Rafael Nadal. Para poneros un poquito en contexto, están hablando de la frustración que ha podido llegar a sentir Rafa por no ser capaz de jugar debido a tantas lesiones, sabiendo que, por ejemplo, se ha perdido 14 Grand Slam, que son 4 años y medio de Grand Slam. Entonces le preguntan si siente frustración por eso, y Rafa responde que no, que es imposible sentir frustración cuando, sabiendo que ha dado todo lo que tenía con las posibilidades que tenía, ha dado todo, entonces sentir frustración cuando ha dado todo no es posible. A esto, el presentador también, un poco sorprendido, dice, hombre, pero con 22 Grand Slam sentir frustración es imposible. Y aquí es donde viene la famosa respuesta de Rafael Nadal que vamos a analizar a continuación. Como digo, el presentador le dice, oye, que es que con 22 Grand Slam no puede sentir frustración. Y Rafa comenta que sí, sí que se puede. Y pone el caso concreto de Novak Djokovic. Y dice, hombre, yo creo que Novak, por ejemplo, sí se habría podido sentir más afectado por ello. Porque cree que lo ha vivido de una forma más intensa que él. Que el haber conseguido esos 22 Grand Slam le habría llevado a una frustración mayor por no haber conseguido más títulos de Grand Slam. Esta es la respuesta que da Rafael Nadal. A lo que añade también. Y a lo mejor por todo ello es por lo que lo ha conseguido. Bueno, y una vez visto todo ya en detalle y puestos en contexto de la situación, toca dar mi opinión. Así que me voy poniendo el paraguas para la lluvia de críticas que seguramente me caiga. Porque diga lo que diga parece que está últimamente un poco caliente el patio. Pero bueno, no pasa nada. Vosotros poned en los comentarios lo que queráis. Que el debate siempre es algo divertido. Bueno, voy a decir que por una parte estoy de acuerdo con Rafa, pero por otra tengo que decir que no. ¿Por qué no estoy de acuerdo con Rafael Nadal? Porque creo que la pregunta, bueno no es que crea, es que en ningún momento se le menciona a Novak. Entonces él saca a Djokovic de la nada y creo que ahí se mete en, como se dice en España, en camisa de once balas. Creo que se mete por un terreno un poco pantanoso que digas lo que digas puede sentar mal. Y adivinad es lo que ha pasado. Ha sentado bastante mal. Yo he visto comentarios en todas las publicaciones y era Rafa está resentido, Rafa es un perdedor, Rafa no sabe perder, Rafa de todo. De todo lo que os podáis imaginar se le ha dicho a Rafa por este comentario. Entonces creo que se equivoca al meter a Novak y decir que a lo mejor se hubiese sentido más frustrado. Pero, por otra parte, creo que esto no es del todo falso. Yo sinceramente creo que no es del todo falso. Porque como dice Rafa, a lo mejor por todo ello, todo lo que ha dicho Rafa antes, es por lo que Novak Djokovic ha conseguido 24 títulos de Gran Slam. Entonces, ¿por qué estoy de acuerdo con Rafa? Porque la persona de Novak Djokovic en el tenis es una figura tan poderosa, con tantas ganas de ganar y con tanta fuerza por ser el mejor, ¿qué es lo que le está haciendo? Seguir tirando tanto del carro, siendo número uno y seguir ganando tantos Gran Slam. Y claro, todo eso no lo puedes conseguir sin tener una actitud de que no puedes permitirte perder un Gran Slam, no puedes permitirte perder un partido. Tienes que enfadarte por perder tres puntos, tienes que enfadarte por haber perdido o haber fallado una volea. Tienes que estar al límite. Y eso es Novak Djokovic, estar al límite para ser el mejor. No quiero decir con esto que Rafa no haya estado al límite para ser el mejor, pero lo cierto es que Novak Djokovic después de tanto tiempo lo está demostrando de nuevo. Está demostrando que está siempre al límite, al límite, al 100% para poder tener tantos títulos de Gran Slam, para poder seguir siendo número uno y para poder ser considerado el mejor tenista de la historia. Por otra parte, como he dicho antes, es el propio Rafa el que saca a Novak de la nada. Entonces, no ve a Rafa tan iluso como para sacar a Novak para lanzar un ataque hacia él, cuando ni siquiera se le ha preguntado por él. Entonces, parto de esa base. ¿Qué pasa? Que creo que lo que ha querido decir, o lo que ha dicho más bien, no lo ha dicho con las palabras correctas, no lo ha dicho en el sentido en el que quería decirlo. ¿Por qué? Porque a mí me da sensación que Rafa quiere hacer referencia a que Novak Djokovic, si cuando tenía 19 no estaba conforme con tener 19 Gran Slam, no hubiese llegado a tener 20. Y cuando tenía 20, si no estaba conforme con haber tenido 20, no habría llegado hasta tener 24. ¿Qué pasa? Que entre estar conforme y estar frustrado hay una gran diferencia. Si tú hablas de estar conforme, no tiene esa connotación negativa. Si hablas de frustración, a lo mejor un poco sí. Entonces, para mí personalmente, cuando Rafa duda tanto y dice la palabra frustración, creo, 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 que quiere hacer referencia al no estar conforme, a que Novak Djokovic, si hubiese ganado 22 títulos de Gran Slam, y si hubiese quedado ahí y no hubiese sido el que más hubiese tenido, no habría estado conforme con eso, porque habría querido muchos más. Creo, y creo de nuevo, que es a lo que se quiere hacer referencia, porque no veo que Rafa pueda llegar a atacar a Novak Djokovic en una entrevista tan abierta, en una entrevista tan directa, y en una entrevista en la que están hablando de otras cosas. No me parece algo coherente, no sé qué pensaréis vosotros. Y ya para finalizar, también quiero comentar que, aunque haya usado la palabra frustración, lo que está diciendo sobre Djokovic no está siendo malo. Es más, es que es todo lo contrario. Está diciendo que incluso habiendo ganado 22 Gran Slam, se puede sentir tan mal que diga, voy a ganar 24. Y a lo mejor por eso, como dice Rafa, es por lo que ha ganado 24 títulos de Gran Slam, y veremos cuántos más puede llegar a ganar. Porque no está conforme, no está conforme con que sean 24, no está conforme con que hubiesen sido 22. No, quería más, y lo has conseguido. Ese hambre, ese hambre de siempre querer más. No sé, para mí, a lo mejor no ha sido el comentario más acertado, pero creo que el fondo de ese comentario era un fondo de algo positivo hacia Djokovic. Es un tío que tiene tanta hambre de conseguir todo, que si hubiese conseguido 20, estaría descontento por haber conseguido 20 y no haber sido el mejor. Yo lo comparo con Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo, si no gana el Balón de Oro, va a estar enfadado. Aunque tenga 5, va a estar enfadado porque no tiene el sexto y le han ganado el sexto. Yo lo veo así, y es una opinión personal que podréis estar de acuerdo o no, y ya lo veremos en los comentarios y en los likes y dislikes, pero no sé, es mi punto de vista y como yo he interpretado toda esta situación y todo el revuelo que ha causado. Así que nada, hasta aquí el vídeo de hoy. Si os ha gustado como siempre, dejad vuestro like, suscribíos, ponedme en los comentarios qué pensáis, siempre es el respeto por favor porque ya os digo que los comentarios que tienen algún insulto los borro, ni los leo, bueno, los leo un poco y los borro, entonces ni os molestéis, pero si es el respeto siempre me gusta debatir. Así que nada, nos vemos en los siguientes vídeos aquí en The Tennis Show. Gracias. 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 Gracias.